¿Por qué testaron?, que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia, no es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado, no es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes? Entonces, con una argucia legaloide se vulnera la justicia.